Amigas y amigos de Transmedia TV, sean todas ustedes y todos ustedes como siempre bienvenidas y bienvenidos. Vamos a contarles luego de la intro que nos ha parecido Don Xiaomi nuevamente con nosotros y ahora es sin mí, o sea sin nada de mí, Asecas 11T Pro. Volvemos enseguida y te contamos. Es sin lugar a dudas el estreno para el último trozo del año, el último trimestre. Se trata de Xiaomi 11T Pro cuando Xiaomi ha decidido eliminar la nomenclatura Mi. Términos de marketing no vamos a discutir, vamos a analizar el teléfono que es lo que nos convoca. Pantalla de 6.6 Fluid AMOLED fabricada por Samsung con tasa de refresco 120 Hz así. Viene con 8 GB en RAM, 128 de almacenamiento y 256 de almacenamiento, una u otra versión disponible en Chile. Ahora no hay vídeo para los creadores de contenido particularmente, pero ya vamos a ir a ese punto porque no deja de ser interesante. Nos acompaña un agujero central discreto, no molesta para nada, donde está el reconocimiento facial. La huella es con lectura lateral como se está haciendo una costumbre, probablemente es para abaratar costos. Sonido estéreo bastante interesante de tenerlo en consideración. No es un sonido con surround ni con 8 parlantes para hacer vibrar un departamento, pero que venga con sonido estéreo nos parece interesante y más encima lo firma Harman Kardon, unos caballeros austríacos que tienen bastante recorrido en este punto. No, no hay audífono de entrada, pero sí USB-C para la carga. La parte trasera ya prácticamente es un layout, una marca registrada de Xiaomi hace ya un año con no solamente sus propios Xiaomi, sino que también lo ha proyectado a su submarca Redmi en más de algún modelo. Y ese ordenamiento que tienen de las cámaras nos permite, por supuesto, considerar 108 megapíxeles en la principal 12 megapíxeles secundaria y una macro. Y dale con la macro. Sí, está bien. Una macro puede sacar fotos interesantes de hojas de plantas, de telas, de pieles, pero yo creo que dos o tres tomas es suficiente y luego la gente ya no la ocupa más. Te cambio la macro por un teleobjetivo que no trae. Lamentablemente y eso para muchos dirán que diablos es el teleobjetivo. Te permite un mejor manejo fotográfico y de vídeo. Ahora sí voy a hacer mención al vídeo. En el caso de este Xiaomi 11T Pro, muchas, muchas opciones desde 8K arriba hasta el 1080 modesto, perdón, hasta el 720. Ojo, hasta el 720 modesto, pero muy cumplidor. Todas las variables con estabilizador digital, con la mano para llevarlo a todas partes, paseando también por un audio zoom, tanto en la principal como en la frontal, que permite, por supuesto, una mejora para la captura de voz cuando estés caminando y estés grabando. El zoom de vídeo acompaña bastante. Sí se recomienda poder usar un gimbal o un soporte. Las grabaciones que hemos hecho nosotros a propósito están hechas solamente con pulso porque eso nos permite representar el uso diario. No creo que todo el usuario que está viendo este vídeo tenga acceso a un gimbal, aunque sea marca ACME, pero es lo que uno alza el teléfono y graba. También hay opción de video blog o blog, así con B corta, para videos cortos. Algo que Xiaomi está haciéndose bastante rato, como también esa opción de clonar que permita juguetear con las imágenes de una persona y luego editarlas y poder hacer un, no sé, cuántas escenas y tomas con una sola o misma persona. Interesante, hay un macro para el vídeo y eso sí, por supuesto, tiene que ir soportado con un gimbal porque el pulso evidentemente nos puede jugar una mala pasada, pero no deja de ser interesante. Por eso insisto, nos quitaron el teleobjetivo que podría haber sido el golazo completo para esta serie y también quiero hacer una aceleración. Dice Xiaomi que es cristal la parte trasera, pero me da la sensación y quiero ser súper responsable con todo esto. Me da la sensación de que esto es plástico y que es de muy buena calidad por lo demás, pero no veo una terminación lo suficientemente firme como para pensar que es cristal, reforzado o no, pero sin embargo tengo este reforzamiento tradicional que es la carcasa que me permite apretarlo y asegurarme de que no voy a tener complicaciones. Otro punto no menor, la pantalla es fabulosa, luce colores realmente claros, nítidos, precisos, el fluido es espectacular. Es una pantalla plana, la verdad aquí Xiaomi ha hecho un muy buen trabajo. También incluye para una experiencia audiovisual completa Dolby Atmos. Hay muchas personas que no les gusta el Dolby Atmos, es cosa de gusto del oído personal. Es como la ropa interior, como ya muchas veces lo he mencionado. Para los videojugones también esto rinde, es un triple 8, el último de Snapdragon. Por lo tanto aquí van a poder jugar sin complicaciones. No he hecho las pruebas de rigor, ustedes saben que no es mi fuerte, sino sería engañarlos. Pero al menos con desplazamientos, grabando videos hasta en 8K, haciendo todas las labores que uno hace con su teléfono de redes sociales, nunca sentí durante el período de prueba que este teléfono se calentara. Viene con mi UI 12.5, una versión intermedia de la que se espera sean las grandes mejoras. Y la verdad no he tenido ninguna dificultad. Vuelvo a insistir, el tema de las capas de personalización en Android, también es tema de sabor, es tema de gusto personal. Pero es bastante, bastante fluido, no se colgado para nada. Y el que tenga la opción de tener este dispositivo va a quedar bastante más que satisfecho. Y lo digo con conocimiento de causa. Me parece que es un dispositivo que llega a un mercado súper exigente como el nuestro. En una época del año donde ya tuvimos la presentación de iPhone 13 Pro Max, de la línea Pro. Estamos también con los Samsung Fold Flip. Estamos esperando que aparezca algún otro gama alta en el intermedio. Porque sí, dicho sea de paso, este es un gama alta de tomo y lomo, así como lo tengo yo en mi mano. Pese a esa dificultad, ese pequeño detalle en términos del teleobjetivo en la cámara fotográfica, el resto es una solución pareja. Grabaciones de video ha mejorado ostensiblemente la estabilización óptica. Siempre y cuando tengas que ir buscando el modo de equilibrio. En Full HD, que antes era como la opción, lo hace muy bien. También en 4K. Ya en 8K el tema se complica, pero ¿quién diablos va a grabar en 8K una presentación o un video? 4K incluso es también para desplazamientos, sí o sí recomendable tener un gimbal, un soporte. Para tomas fijas, planos generales, no hay problema, lo hace muy bien. Insisto, es un gran producto que llega en un momento clave para el mercado chileno cuando ya estamos a puertas de fin de año que implica navidad y la elección de un buen teléfono. Que por supuesto, aquí yo no les voy a dar el precio en este video. Lo van a ver en transmedia.cl y se van a sorprender para bien. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en cada una de estas aventuras que hacemos con los dispositivos. Nos parece que es una muy buena opción Xiaomi 11T Pro sin el B y puede ser tuyo. La verdad, las cosas que acá no incentivamos el consumo, pero si estás buscando un dispositivo y tienes el dinero, no te vas a endeudar y lo necesitas, es una gran alternativa. Xiaomi 11T Pro quedan todos gratamente invitados a leer en detalle en transmedia.cl las tomas fotográficas día, noche, mediodía, media tarde, desayuno, video, en todos los formatos y opciones. Comunicamos tecnología. Muchas gracias por la oportunidad. Mi podemos dejaroty. Casa que le m réspción. Muchas gracias. Cuérüber. No gratuita.